Bien, seguimos, nos quedamos en Roldán, charlamos con David Vivas, hablamos con el coordinador deportivo de fútbol infantil del club Sportman, quien nos relata cómo se vienen desarrollando los entrenamientos de la disciplina. Este año están trabajando con nueve categorías y con una gran cantidad de jugadores en cada una de ellas. Para mí es algo nuevo, arranqué hace poco a coordinar el club, me encontré con un presente de un club muy ordenado, con una comisión directiva con ganas de seguir progresando, con un cuerpo técnico en general, en todas las categorías, con ganas de seguir progresando también, nos acompañan muy bien, con muchas ganas de un enfoque futbolístico distinto, que es algo que le estaba faltando, así que bueno, de mi parte, venir a aportar un granito de arena para que esto siga creciendo. Tenemos de la 2011 a la 2019 inclusive, así que bueno, trabajando con lo más chiquito y tratando de enseñar siempre. Tenemos un promedio de alrededor de 30 chicos por categoría y en alguno un poquito más, no quiero tirar un número exacto, pero estamos con ese promedio, sí. Al pueblo le hacía falta la primera, la gente lo acompaña, hay muchos que querían ver, la primera más allá de los resultados, quería ver, hay gente que lo acompaña en los entrenamientos, en los partidos sobre todas las cosas, mucha, mucha concurrencia y bueno, y esto se debe al buen trabajo que están haciendo en general el club. Yo vengo con una experiencia de otras ligas y bueno, me encontré con un club bastante ordenado en todas sus líneas y obviamente ni hablar porque es un club exclusivamente de fútbol esto, no tiene otra disciplina que no sea esto. Yo estoy a cargo de la 2011 a la 2019 inclusive, sí, tenemos un promedio de 3 profes por categoría y después obviamente está la gente de juveniles con el coordinador. Nosotros acá estamos todos para enseñar, no para dirigir, que son cosas distintas. Yo vengo siempre, vengo con una historia ya formando chicos desde hace más de 10 años en club de la región y bueno, hoy estoy acá y me encontré con un material muy bueno en todas las categorías y gente sobre todas las cosas muy solidaria y respetuosa, que eso es lo más importante. Estamos para eso, vamos a ver qué nos depara dentro de unos meses y obviamente el año que viene. Estamos con un proyecto bastante importante que esto va para adelante y para crecer. Gracias.